Volvemos en vivo a Tecnópolis. Laura Maiocchi, contanos en qué sector estás, qué tenés para mostrarnos de esta mega muestra. Patricia, te hablo bajito porque te voy a mostrar Tecnópolis pero por adentro. Estamos en uno de los tantísimos pabellones, estoy con Darío, estamos en uno de los pabellones fundamentales de la historia de la comunicación nacional, la historia de la comunicación argentina. Este es un sistema de mapping, como aquel, ¿recuerdan? El del Bicentenario, el del Cabildo, en el año pasado. Darío, contanos qué es lo que estamos viendo aquí. La idea es que, tal, buenas tardes, lo que estamos viendo aquí es mostrar la historia de la radiotransmisión, tanto la radio como los comienzos, la primera transmisión de televisión hasta la era del televisor color y luego la transmisión vía satélite. O sea que desde los comienzos de la radio, de la televisión, del cine sonoro inclusive, hasta hoy, ¿aquí está contado todo? Está contado todo, todo hasta el último momento, hasta el día de hoy exactamente. O sea, las comunicaciones satelitales en la, digamos, retrospectiva desde el cine blanco y negro, las primeras transmisiones, los locos de la azotea, los grandes hitos que hicieron, ¿no?, a la historia de la comunicación. Todo, todos los pros de la televisión, terminando en la transmisión digital. ¿Qué es lo que puede ver aquí el público y de qué manera, cuál es la dinámica? O sea, atravesamos por un gran pasillo, un gran stand cubierto, un gran espacio cubierto y van pasando por distintos mappings. ¿Cómo es? A ver. Sí, pasan del mapping donde cuenta la historia de la transmisión, después de este paseo pasa al siguiente domo, que les llaman, donde se muestra cómo es toda la transmisión, cómo se realiza toda la transmisión digital y de ahí se pasa al siguiente domo, donde se hace toda una proyección 360 grados, donde muestra todo lo que se mostró en el domo anterior, cómo se realiza lo que contamos en el domo anterior. ¿Qué es lo que más le impacta a la gente cuando hace esta travesía a través del tiempo, también resumida por esta gran muestra tecnológica, retrospectiva, también histórica? No, el mayor impacto de la gente es ver cosas, los chicos que ven cosas que no habían visto de los televisores viejos. Lo que le cuentan los padres y los abuelos, ¿no? Exactamente, exactamente, hasta que terminan viendo realmente cómo se hace todo, toda la parte técnica. La presidenta ayer estuvo aquí, ¿qué es lo que más le gustó? No, le gustó todo, vio y quedó muy asombrada, le encantó, quedó chocha con todo, muy, muy contenta con todo. Gracias, Darío. Están viendo, Patricia, entonces, Pablo, cómo es este comienzo de estos gran stands, decimos, estos grandes espacios cerrados, por eso decía que podemos venir a ver y a disfrutar, más allá de lo que pase afuera con el tiempo, porque aquí realmente la historia de estos últimos 200 años, de estos inventos, de la tecnología, del hombre al servicio de la ciencia, del arte, inclusive también, por supuesto que interactuando con el medio, está todo contado aquí, en Tecnópolis. Es esto, recién el comienzo de lo que va a pasar durante estas cinco semanas. Experiencias imperdibles. Laura Maiocchi, muchas gracias. Hasta luego.